Y hay quien dice, defiende que Lewis Hamilton es un piloto fantástico, que es muy joven, que puede ser mejor incluso que Alonso, hay gente que lo dice. Pero para entendernos, en plazo futbolero, una metáfora, ha hecho presuntamente lo que hizo Ramón Calderón, ha creado un delito, lo del tema del voto por correo, ha adjudicado el delito a otros candidatos que él ha creado, el tema del voto por correo, presuntamente hablando, y... Pero Calderón aquí tampoco... No, sí, sí, lo digo. Es que escuchamos una cosa. Se generó, generó lo del voto por correo falso y se lo endiñó a otros candidatos. Y dijo, mira qué malos son esos, que crean voto por correo falso. Y resulta, eso dice un juez, ¿eh? Eso dice un juez. Si hablamos de Fórmula 1, entendemos poco, porque ahí hay que compararlo con eso. La teoría de Damián a veces... Es exactamente... Pero Pulido sabe, Pulido sabe de Fórmula 1. No, es que a mí me cuesta trabajo hablar de Fórmula 1 porque yo esto no lo considero un deporte. ¿Cómo? No, para mí la Fórmula 1 no es un deporte. O sea, es una competición de ingenieros. O sea, no es un deporte. Es una competición donde el que tiene mejores ingenieros es el que triunfa. Por ejemplo, ahora el señor Browner ha creado un sistema de... ¿Cómo se llama? Los difusores. Los difusores. Que va a hacer que sus coches corran mucho más que el resto. Y gracias a ese señor va a ganar, dicen, todas las carreras. No, pero eso... Es que te digo, ¿eso qué tiene de deporte? Es una competición donde los mejores ingenieros luchan por... Eso para generar borbo está bien, Julio, pero no lo puedes decir en serio. Que te va a dar... Que te va a dar... Una cosa nuestra. A ver, esto es como la épica. Esto es como la épica. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, si el que corre es el coche, ¿cómo puede ser un deportista el que va en el coche? Pero, por favor, no está. No lo imaginas. En épica, el que hace el deporte es el caballo. Es el que salta. ¿Pero qué tú me dirías eso? ¿Que tú que eres jugador de golfe? ¿Que eres el desampalo? No, no, no. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Y el golfe es un deporte que habría que analizar. ¿Imprimirle la velocidad? ¿El mérito de Nadal es la raqueta o qué? ¿El mérito de Nadal es la raqueta? ¿Tú? De verdad, yo creo que... Del viaje de Tenerife te apoya. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. ¿Te imaginas que a Nadal le dieran una raqueta supersónica? Que nos trae a la hora a 300 kilómetros por hora, a 500 kilómetros por hora. Entonces, Canarias siempre... No, pero Pulido, Pulido, no, Pulido. Pero en natación, por ejemplo, hay bañadores cada vez. ¿Crees que un bañador puede hacer que una nadadora... Sí, sí. ¿Una centésima? Sí, no. Por una centésima, sí. Sí, por el trabajo de la nadadora, esa hora de entrenamiento... Pero una centésima es muy importante en la carrera. Esto es que depende de un señor, el que aprieta ahí los cambios. Pero que en las motos... Polido, aquí estamos hablando de que hay un señor que es tramposo. ¿A el loco le gusta la fórmula? ¿A el loco, a ver, qué opinas de todo esto? El mejor es el inglés. Le caga, que y lombo, que lo expulse. Hamilton, te cago. Hamilton, me encanta. ¿Qué dices? Es vivo. Es vivo. Es como los argentinos se ponen a meter un hueco en la mano. Me encanta. Me encanta eso. Me encanta el día. No, pero tiene... Al oso me gusta. Tiene razón. Pero el negro me gusta. Tiene razón. El loco, desde el año pasado que le quitó el récord a Fernando Alonso, parece que Hamilton... ¿Cómo lo parece? Sí, ese es... ¡Es que ha hecho trampas! Pero si te va a demostrar la FIA, la Mito. También han sancionado a Fernando Alonso el año pasado. Sí, pero no por inventarse el delito y dejar pistas falsas. Pero no, 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 no. No por inventarse el delito y dejar pistas falsas. Y que Casillas también lo ha aplicado. No, pero que trampas todos. Que aquí todo el mundo... Fernando Alonso es un santo y también ha hecho trampas como Hamilton. Casillas, según Ciro Roncero, es un santo y son trampas en San Mamés. Entonces, como dice el loco, todo el mundo es un santo y Hamilton es campeón del mundo. Le quitó el récord de todo a Fernando Alonso y ahora parece que todo lo que da a Hamilton es que es mal piloto, que tiene buen coche. Ya, pero estamos en España, hay que, también a veces, hay que quedar bien y empezar a criticarlo. Hamilton, que es muy malo, que tal. Menos a Alonso, todos son malos. Y también dicen, voy a salir aquí y voy a caudir. Yo no digo eso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cambian 50 de su artículo. Que ha mentido, ha hecho trampas. Claro. Pero cuando hace trampas el nuestro, no lo destacamos. No, no. Que ha creado el serito y ha dejado pista falsa. El deporte está lleno de héroes y villanos. Y eso es así. D'Alessandro era un gran portero. Pero Elías, Elías, ¿quién es el gran portero? Jorge D'Alessandro, sin lugar a dudas. Portero académico, portero que iba a virgar. Un ortodoxo. Un portero ortodoxo. Gran muchacho. Gran muchacho que sabe de fútbol. ¿Qué tal, D'Alessandro? ¿Bien? Un poco difícil. ¿Ayer te gustó, ayer, D'Alessandro? No, se equivocó. Porque para mí los dos porteros, el primer gol de Turquía, parte de culpa tiene Castilla. Mira, no, 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 no. Acámoslo de Hamilton, que es el tema que estamos ahí. Sí, bueno, pero esto que es punta pelota o punto motor. ¿Qué es eso? Es punto y seguido. El deporte vive de villanos también, Giuseppe. Tiene que haber villanos para que la gente viva. Pero elías, elías. Es como las películas, tiene que haber los buenos y los malos. Elías. Tú te identificas tú, no sé tú, pero yo, o Ciro, que es un equipo. ¿Con quién te identificas tú? ¿Qué es un equipo? Pues cada uno se identifica con un equipo. Yo con Fernando Andaloso, siempre el 7, de España. Yo también. El 7 de España. ¿Qué? De equipo de fútbol. Yo soy periodista, no como tú. Sí, no es otra cosa. López, es otra cosa. Ya, ya, yo qué sí. López, es otra cosa. El que fue socio, pero el que fue socio del Real Madrid lo tengo aquí, la admirada. Es el pulido. ¿Y tú te identificas con Alonso o con el ingeniero de Alonso? Con Alonso. Déjate de historia de ingeniero, que no puedes tirar por tierra porque ahora 4 no tiene la Fórmula 1. Porque 4 no tiene la Fórmula 1, no vas a tirar por tierra del deporte. No mezcles nada. No tiene que ver que 4 no era la Fórmula 1. ¿Qué estás hablando de los ingenieros? Por favor, un deporte que ha levantado mitos del deporte mundial. A estos era Michael Schumacher. ¡Fancio! Te digo, ahí aspiro.